Ambas y caballeros, de esta noche les traemos una amiga de especial y Héctor desde Vambora, la hija de las compatriales, Aurora ¿Qué tal? ¿Qué bueno hacerte? ¿Puedes decirme qué hago aquí? Como chica es incierto, pero creo que ya empiezo a entender Con los de risa no congenio, y no esperaba más de mí Antes estaba calentando, ya lo peor es tu poder Y, hey, es cierto que puedo ser muy cruel, y tu dolor es mi dolor también Mas me delito tanto en la tortura, porque es pura y sensatez Tal vez he expirado tiempo atrás, pero retírame en ese plan Hoy tengo el poder de hacer que a ti eres tiente en fuego, infernal Un momento, te conozco, de ti no me dio vida Te fuiste demasiado pronto, más nos volvemos a encontrar Soñamos y divertimos juntos Y ahora que ya estás aquí, ¿qué harías si yo te pregunto? ¿Qué tanto puedes sufrir? Hey, es cierto que puedo ser muy cruel, y tu dolor es mi poder también Me delito tanto en la tortura, porque es pura y sensatez Hey, te ves expirado tiempo atrás, pero ahora tirarme en ese plan Hoy tengo el poder de hacer que a ti eres tiente en fuego, infernal Hey, es cierto que puedo ser muy cruel, y tu dolor es mi dolor también Me delito tanto en la tortura, porque es pura y sensatez Me delito tanto en la tortura, porque es pura y sensatez No, no, no... No, no, no No, no! To befeiram No, no